Guatemala será la sede de la Vuelta Bantrav, un certamen ciclístico que recorrerá las distintas carreteras del país, así lo confirmó la Federación Guatemalteca de Ciclismo después de la aprobación de la Unión Ciclística Internacional y se desarrollará del 29 de marzo al 2 de abril. La primera edición del tour organizado por la Federación y la institución financiera se desarrolló en 2022 con el objetivo de celebrar las fiestas del Bicentenario de Independencia. Fue el colombiano Heiner Parra quien corrió por el equipo Canels de México y quien se coronó campeón en ese tiempo. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.